Biblioteca Municipal de Barranco, Manuel Bengolea Fue inaugurada el 1 de octubre de 1922 durante el periodo del alcalde Don Enrique de las Casas El inmueble de estilo neoclásico es de adobe Encima del pórtico apreciamos una torre sobre la cual existe un reloj Y en su parte baja el escudo de Barranco La Biblioteca Municipal de Barranco es considerada por el Instituto Nacional de Cultura como monumento histórico La Iglesia Santísima Cruz Fundada a finales del siglo XVIII y ubicada también en la plaza central Es la encargada eclesial del distrito Museo de la Electricidad Lugar donde se concentra la historia de la electricidad en el Perú Se caracteriza por su tranvía y por tener áreas interactivas Paseo Chauca Grande Ubicado al frente del parque municipal Se construyó en los años 90 en la antigua calle Cepita Fue recientemente remodelado y se le actuó al ingreso hacia el Puente de los Suspiros Bajada de los Baños Esta tradicional arteria nace en la avenida Grau Allí comienza su serpenteante y caprichosa topografía que le sirvió a los pescadores como ruta al mar La Ermita de Barranco Antiguo lugar de oración Además dio origen a la leyenda que dio el nombre al distrito Por último en esta ocasión El Mirador Lugar de conjunción entre naturaleza e historia Que da origen a este distrito lleno de cultura Pues Barranco no se cuenta, se vive Y es por esto que todo aquel que pueda visitarlo No puede perder la oportunidad Porque Barranco espera ¡Gracias!